Culpar a Rafael Correa o agentes venezolanos a las órdenes de Maduro por las protestas en Ecuador ya pasó de moda. Ahora la ministra de Gobierno del Ecuador encontró otro posible responsable. El ataque en redes sociales, la cantidad de información falsa, la cobertura que hizo en vivo el canal público de Rusia de todo lo que estaba sucediendo en las calles, llama la atención, llama la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo por el canal público del gobierno ruso. Llamativo, sospechoso, un medio de comunicación que tiene 10 años informando sobre América Latina y el mundo abordó las protestas más masivas del Ecuador desde 2005. Inexplicable, ni que en Ecuador estuviera sucediendo algo de interés informativo. Claro, en parte se entiende que la ministra se sorprenda si tenemos en cuenta cómo fue la cobertura de los grandes medios ecuatorianos. Vive en una piña debajo del mar. ¡Bope Esponja! Su cuerpo absorbe sin estallar. ¡Bope Esponja! Bope Esponja fue tendencia en Twitter Ecuador durante las protestas porque fue lo que transmitió uno de los grandes canales en medio de una descomunal crisis social y política. Por lo visto, algunos interpretaron la palabra cobertura de las protestas en su acepción de cubrir, tapar. No fue la única queja. Desde el inicio de las masivas manifestaciones, fueron continuas las denuncias sobre el parcializado abordaje de los grandes medios ecuatorianos con las voces contrarias al gobierno o al decreto prácticamente ausentes de las pantallas, donde solo se mostraba una sola cara de la moneda. O en el caso de Bope Esponja, ninguna. El presidente decidió facilitar la vida de la asamblea y tomó medidas por decreto ejecutivo directamente. El Ecuador ha otorgado desde hace 45 años ya un subsidio por el uso de combustibles. Asalto del AMPA nacional y venezolana para realización de actividades productivas e inseguridad ciudadana. Y es que dejó de ser una protesta y el reclamo tampoco sintonizó con un supuesto rechazo a las medidas económicas. Alfonso y amigos, muy buenas noches. Los indígenas empujaron una tanqueta militar y la quemaron. Estaban más latísimos, venezolanas de la parte. Venezolanas estaban todos tapados y daban miedo. Además de las críticas por lo que los medios dijeron y por lo que no dijeron, caso aparte es lo que no permitieron decir. Si había que retirar el micrófono en mitad de una declaración en la calle, se hacía sin ningún problema, ¿eh? Que un igualado con opinión distinta a la de los dueños del canal no fuera a arruinarte la transmisión. ¿Están cansados con este gobierno, digamos, mentiroso? Ah, este, eh, gracias. ¿La presencia en la ciudad? ¿La presencia en la ciudad? Sí, porque en el OE es mentiroso. Bueno, muchísimas gracias, perdón. Por eso estamos grabando también para comprobar el trabajo de los medios de comunicación. Sabemos que tienen consecuencias específicas y que no hay manera de hacer escuchar los otros pueblos. Paradójicamente, ante discursos racistas o de odio, hay el brazo que sujetaba el micrófono. Se quedaba quietito, mansito, sin hacer retirarse. Estos malandros, estos indios, estos maleducados, tienen que... ¿Cómo voy a retirarle el micrófono a mitad de frase a un entrevistado? Es una ciudadana decente dando su opinión. Una manifestante por la paz, como bien dice el rótulo que la identifica. No uno de esos indios malandros y maleducados. De manera que para escuchar enfoques distintos, a medidas necesarias, golpe de correísmo, agentes venezolanos infiltrados, los ecuatorianos se volcaron en las redes sociales y algunos medios internacionales donde se veían testimonios a pie de calle que mostraban una realidad muy distinta. ¡Presa corrupta! ¡Presa corrupta! ¡Presa corrupta! ¡Presa corrupta! Desde por allá, desde Europa, vienen a hacer que se haga eso viral, que eso se haga mundial, porque la prensa ecuatoriana es una porquería, son unos vendidos. Que vean las comunidades, cómo estamos la gente de pie por nuestros derechos. Y además de eso, la prensa solo está sacando lo de ellos, lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, pero no saquen la verdad. Nosotros venimos a luchar por nuestra causa, a defender nuestra causa, hasta que desrogue el 8-8. Eso venimos acá, no venimos a ningún vandalismo acá en Quito. No, las protestas no se explican con las disparatadas teorías de algunos, capaces de todo con tal de no admitir que el decreto presidencial, a raíz del cual coincidentalmente se iniciaron unas manifestaciones que también coincidentalmente cesaron cuando el decreto fue derogado 12 días después, tuvo algo que ver con lo sucedido. Tampoco la confianza que muchos ecuatorianos perdieron en los grandes medios de comunicación de su país durante estos días fue causada por factores externos. Ni mucho menos se logrará imponer por decreto. ¡Gracias! ¡Gracias!